hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay state of decay pero aquí estamos y creo que tengo la necesidad de mudarnos de irnos de aquí vale me voy a llevar vamos a dejar algunas cositas esta chica ahora está bien no está tan cansada vamos a estos medicamentos municiones y mira vamos a llevar las municiones un machete y vámonos así vamos a ver si alguien me acompaña dejamos haciendo algo aquí pero digo que tenemos que mudarnos necesitamos 50 y pajarito 20 conmigo necesitamos más materiales en realidad necesitamos población de creo que 10 o 12 y materiales necesitamos 50 y tenemos cuantos de meses 27 pues venga vamos a buscar más materiales vamos a pedir ayuda perdón 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 otra vez me equivoqué de tecla este vamos a pedir ayuda vamos a preguntar donde hay materiales también quisiera buscar más gente por tenerlos y tal después la vamos a dejar a ella descansando un poco y algo que quería yo hacer también ver si podríamos producir comida no comida no municiones sería importante producir silenciador no mina incendiaria la mina incendiaria esa es buena para voy a llevar una para los gordos para los gordos vamos a buscar una aquí hay un problema que que oh la granja necesita fortificaciones vale pero como lo hacemos que allí tenemos que ir vale pero vamos a pasar por aquí fijamos que tengo casi toda la esta parte hecha o toda hecha salió por aquí aquí y aquí a la izquierda vale bueno vamos a ir hasta allá pues no tengo que chocar tanto para no tener que reparar tantos coches mira ese gordo ok como he dicho aquí a la izquierda y como dije necesitamos materiales para mudarnos la próxima cruz es que voy a la izquierda donde está ese coche creo efectivamente efectivo y wonder como decidirían por allí vale vamonos por aquí y aquí no vamos hasta el final de todo aquí hay una casa abandonada vamos a matar a estos y vamos a ver que hay en esa casa porque necesitamos materiales he descubierto algo que yo antes no sabía me puse a llegar a jugar un poco y es que venga si estos estas estas camionetas tiene un maletero gigante para guardar cosas toma no pegues a mi amigo cuantos son bueno si podemos venga no puedes eres joven y aparte están fresquitos toma toma y toma son muchos yo solo quiero ver que hay en esta casa uff este aguanta uff este aguanta me he traído bebida aperitivo solo uno bueno vamos a guardarlo hay uno aquí a ver que hay aquí en esta mochila eso dale a ver que hay aquí hay otro ahí viene, dale, dale, dale dale que yo desvalijo esto un poco ok eso es todo lo que hay eso era todo vaya hemos arriesgado mucho por esto y mira este con un casco este es difícil darle bueno difícil darle no, difícil matarlo ya vamos hay otro por ahí que está vivo vamos, 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 vamos ok entonces vamos a cumplir la misión que es importante y luego que me diga donde hay materiales para buscarlos con 50 yo necesitaría más porque me han dicho personas que ya lo juegan que es importante tener siempre de más materiales de más a ver aquí es decir que si te piden 50 puedes intentar llegar con 70 o así más o menos aquí esto está vacío esto ya se lo llevaron hey aquí puedo llevar algo nada, nada no hay nada que llevar y además hey son muchos hey me voy me voy amigo vamos vente corre, corre, corre mira que gracioso como se para cuando yo dejo de correr mira, mira hace con la mano vente sube ahora le damos tranquilo, tranquilo ahí con la piedra eso son muchos vámonos hay que cuidar el coche porque los coches no se reparan fácilmente al menos yo no sé repararlos y son únicos no es que aparecen cada vez que empiezan a jugar y aquí no sé si vamos a conseguir otro coche ah sí hay un coche aquí pero no es aquí donde hay que venir es más y atrás vienen bichos ¿has visto el mapa? vamos a darles vamos a darles con todo creo que están todos muertos por lo menos de esa de esa borda sí vale pues hay que seguir según esto seguir recto venga vamos hay que cuidarlos por aquí ¿qué es esto? hey un superviviente ¿tú qué haces aquí? talk to the boys if you're looking for a trade I'm busy here oh un comerciante es comercial ven ¿qué quieres? hey ¿dónde vas? oh a ver ¿te ayudaste con algo? sí 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 voy a ver ¿te ayudaste con algo? ¿te ayudaste con algo? bomba molotov bomba molotov y balas nada pues ¿hola? ¿alguien se quiere venir conmigo? no, no tú vente conmigo me equivoqué vamos ¿tú? oh ¿tú? no, nada pues vamos vamos a a cumplir nuestra misión que es un poco ah, es aquí confianza vale pues nada era aquí vamos a este parece que era más abajo vamos a subir aquí a ver que se ve ¿puedo subir? ah no ¿dónde es? ah, allí la torre está y esta casa está la vacía ¿no? vacía ¿qué gente? ¿qué gente? qué gente vamos a subirnos aquí a ver que hay de verdad que el juego está bastante bien me gusta mucho ya lo veis que lo estoy jugando y no es nuevo el juego ok ¿qué hay ahí? una horda aullador ese aullador no lo había visto ahí hay aullador plaga hinchado estos son puro bichos vamos a bajar antes de que vengan rápido Alex rápido porque estos vienen y hay que escapar de aquí aquí no hay nada que hacer al menos ahora no para lo que estoy buscando yo que estoy buscando materiales salta bien y vámonos de aquí sube sube que nos vamos vamos a buscar materiales adiós desgraciados ve nada más a ver dónde otros pero sube ¿verdad? y toma a ver dónde podemos conseguir materiales aquí hay una casa aquí hay una casa con dos cochazos bueno, dos cochazos dos coches dos cochazos perdón por exagerar aquí queda ¿qué me puede servir? nada ok ¿y dentro? hola 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 echad una mano con intercambiar sobre el curso más abundante dirígete hacia la plaga pero no tenéis no tenéis nada aquí hola bueno, vamos a ayudar hey aquí hay algo que me escondías no tenéis nada esta gente ¿verdad? vamos vamos a ayudarte con la plaga pero vamos con tu coche si no te importa a ver mapa la plaga está allí venga, vamos volver al mismo sitio un coche difícil de conducir este por cierto y lento lenteja lenteja uff hay que matar a la plaga ganar un poquito de confianza con estos porque cuando haganme otra base aquí están son estos no creo que sean esos ¿dónde está la plaga? ¿dónde está la plaga? ¿dónde está? ¿dónde está? les quiero dar con el coche por eso me lo he traído el coche ¿están abajo? ¿están abajo? pues me voy para abajo con el coche ¿eh? oh no lo perdimos y lo peor hay gritones venga, vamos le voy a poner los gritones no no te voy a darle con el coche y no pude vamos bien nos hemos eliminado ¿no? pero no tenemos coche y la gente se van corriendo desgraciados y me han dejado y me han dejado ¿cómo lo ven? les ayudo y me dejan claro, como no tengo el coche oh qué ratas son vamos a comer un aperitivo y corremos ¿qué me dejan solo? esta no es la casa ¿no? sí oh sí, sí mira, se quedó aquí atrapado en la escalera qué raro que se quede un personaje ahí ok uff vale pues nada de nada vale vamos a coger ahora a Jacob para empezar a subirle sus 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 cualidades mochila grande tengo esta así que vamos pide ayuda a ver quién nos puede echar una mano acompañarnos hola ven conmigo ok, vamos vamos, vamos ey todavía no espera me voy a ir así con esto no, quiero un machete vamos vamos a poner machete hemos cambiado ahora de superviviente dejamos descansando a la chica quiero un machete y lo tenía solo ella bueno, mira un sable ok, ya vamos ya vamos espera de esta manera este personaje va a empezar a subir ahora sus cualidades como resistencia y todo eso que le hace falta ok, bingo bingo vamos vamos y ahora vamos a a buscar que tenemos otra misión ¿no? extraño en apuros vale, venga vamos allí ok, venga, vamos ayúdame ayúdame que los tíos se han ido o sea, se han ido mis compis se han ido ¿puedes creerlo? oh voy venga venga, no ok no, no, no ya me van a matar tan rápido no, no, no no, no, no space varias veces vamos corre, corre, corre corre cómete algo venga no puedo comer nada ahora venga, vamos no no, no, no otra vez no no, no, no venga, come mi salud está muy deteriorada no sé si salga la persona o no pero me han fracasado mis amigos que decepción de verdad ¿tú dónde vas? así con traje y corbata vamos, vamos, vamos vamos vamos, vamos vente vente nosotros asquerosos me han abandonado no pasa nada yo te llevo ok escolta vale, yo te llevo hasta allá pero a mí que sepa que mis conviven han abandonado uy, mira todos estos vamos a ver aquí hola tengo visita vale, no me puedes dar nada no pasa nada tú te quieres venir conmigo bueno, nada me voy solo no te preocupes tengo que buscar recursos un pequeño toquecito ¿cómo te vas? ya llegué hombre, de verdad que cómico cómo se paran levanta como las manos a ver bien, 36 lo que había yo dicho ok tú fuiste que me abandonaste desgraciado vente que vamos a buscar más vámonos para la otra ciudad vamos a buscar más abre ok vente pues vamos a buscar aquí ¿qué es esto? se lo van con las fortificaciones únete al sargento Sam reúnete con Randy Santos estas son las misiones que tengo no las puedo eliminar otra vez la plaga huyadores únete al sargento Sam pero yo antes de eso necesito me voy a unirme a él sí necesito 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 más recursos bueno vamos a unirnos con él a ver si podemos conseguir algo ya que esta camioneta cae de bastante recursos vamos a intentarlo señores de verdad que es bastante largo el juego es decir tiene mucho que ver y todavía tengo los nuevos TLC que traer el juego el year one está bastante bien está aquí a la izquierda trataré de atropear lo menos posible para no dañar el coche no no vamos a llevarnos esto esto es electricidad a ver cómo puedo entrar aquí saltando no aquí hay una puerta puede ser o no ah está abierto bueno vente vamos a pelear aquí prepárate esta vez no me abandones empiezas y entra tú es primero otra vez el mensaje de Clio ok pues que es esto oye este está súper cansado la vida no le da más pero el número de micos está bajando bueno mira ok nos llevamos algo mira pues esto fijaos esto lo he aprendido ahora no lo sabía yo antes y es que todo lo que son las mochilas bueno todas las cosas las pueden meter aquí pero la mochila es lo ideal mira caben más cosas ahí vamos súbete cuidado cuidado ¿dónde está el tío? uy lo he pasado bueno bueno en cuanto me acuerdo llevar por delante es aquí es aquí hey dale a ese dale a ese lo doy yo me gustaría tener otro machete cúbreme así si me pudieras ayudar también está ahí parado míralo a ver ok voy a ir a ver ok ok ves guardamos este aquí ok vamos otro mira mira cómo mira cómo vienen mira cómo vienen mira cómo vienen y lo mejor es así ahorra mucho esfuerzo daña un poco el coche ¿dónde está la misión? ¿qué haces? vale cúbreme cúbreme ok vamos a guardar esto aquí por si consigo otra cosa vamos toma toma y toma y toma y toma pero me ha que consiguir otro sable aquí hay alguien ahhh toma desgraciada no me comas no es que yo no me puedo no me puedes comer vacío hay alguien más bonita casa bonito baño ¿qué más hay aquí? más nada ¿sabes lo que me das? ¿y esto? pues nada este ¿qué hago aquí? nada 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 vámonos otro coche allí aquí por donde se entra ok vamos a entrar aquí con cuidado ven no hay nadie ven cúbreme un poco más pero no escucha los ruidos tío ven para allá ok ¿dónde está? el caballo se lo comieron hijos de bueno vamos a ayudar a la persona que estaba pidiendo ayuda ¿dónde está? recto aquí ok dime cuéntame dirígete hacia los supervivientes oh y no es aquí vamos allá o sea tener que venir a buscarlo y traerlos aquí puede ser uh ¿de dónde salieron tantos? no importa mira 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 como lo hacemos con el coche toma espera 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 no rompa no rompa el coche vamos había alguien más estaba aquí que te vi te vi te vi te vi ok well that was exciting whatever you say all right all right I apologize for all the times I implied I'd shoot you in the head if you kept breaking quarantine tell you what I've got some pool with the artillery pukes attached to my unit I supply them with seized whiskey and they rain hellfire on any hordes that happen to notice me and my boys you get in a tight spot give them a shout on the radio I'll get the cannon cockers to send you a special delivery but we should get moving La lucha va a traer más de aquí de pronto. Nos vemos en el próximo. A ver si sube los recursos que necesito. Yo creo que no. Yo creo que no son recursos para subir y buscar una base. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y bueno, tengo armas también. Tengo armas también que estoy llevando. Mírame todos estos. Llegué nuestro disparo. Esta base, este pueblo está más que buscado, ¿no? Hay que ir a... Ese punto rojo. Ese punto rojo, ¿qué significa? Aliados de apuros. Aquí. Vamos. ¿Dónde estás? Cuidado que vienen más. Vamos. Vamos. Sube. Uy, a esa velocidad, amigo. Te comen. Te comen. Uh. El amigo. Sube. Ok. No importa porque aquí tenemos municiones. No importa porque aquí tenemos municiones. Ok. ¿Cómo va? ¿Qué pasa cuando tenemos municiones o qué? No había nadie cuidando. ¿Cómo ves eso? Abrí la puerta. Abre la puerta. Vamos. Oh. Jeje. Está súper cansado. Pues este tiene que descansar. Ahora cambiamos con otro. Y bueno, ahora no. 26 Nada Vamos a ir entregando lo que pueda Y vamos a buscar otras cosas Me gustaría subir los recursos Porque necesito ir a otra base Lo malo es que Bueno, te vendré que jugar sin grabar Para ir avanzando Nada, no subió tampoco eso ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? De verdad que estamos bastante Oh, tú estás herida, ¿no? Oh Pues cuídate A ver ¿Qué tal ustedes? Vente Pero no me dejes otra vez Desgraciado Bueno, voy a buscar más recursos Pero me tengo que ir para otro pueblo Así que Vamos a ver si llegamos a tiempo Vente Dejamos este coche abandonado por ahí Y cogemos otro Vale, vamos a cambiar a este coche Cuanto menos Cuanto menos Hay mejores condiciones Un poco más viejito Pero Mejores condiciones Y tiene las puertas Que es importante Pero aquí había un deportivo Que se parece al Mustang Ah, mira, ahí está el Bugha Eh, un deportivo Ese parece al Mustang Y bueno Luego lo podríamos tomar Creo que es este Que está aquí Pero está un poco rodeado Sí, así Pero yo necesito Buscar Necesito buscar Uh, no, 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 no Corre, corre, corre Vamos a matarnos por el coche Necesito buscar Recursos Ok Es como un parque esto Uh, mirame esto Uh, encima son chulos Parece que me iban a comprar el árbol ¿Qué es esto? ¿Una arbolización Pequeñita? Bueno, este es otro coche Que hemos perdido Pero necesito recursos Vamos, vamos a matar a estos Espero que no me molesten Y aquí hay mejor coche Dale, dale Ok Uh, no, no Difíciles estos, eh Que son muchos Son muchos, eh No es de tarde Pise venir al otro pueblo Grande O la ciudad Que creo que se llama Marshall Pero no he llegado Estoy en mitad de camino Ahora os muestro en el mapa Y es que aquí vi esto Como grande Que podría progresar Para algo Uh, se quema Se quema, se quema Se quema Se quema, se quema En el mapa estoy aquí, veis Estoy en Marshall Y estoy aquí Uh Toma Toma Y toma Rápido Ayúdame Mejor corre, 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 corre Mejor corre, mejor corre Mejor corre Mejor corre, dale Mejor corre Tomate algo Tomate algo y Vamos a atropellarlos ¿Qué vamos a hacer? Luego cojo la otra arma, no tengo arma Son muchos, no puedo con ellos A ver Esta arma Vamos a tirar esto No, se van a comer a mi amigo Vente amigo, corre, corre Escapemos, luego volvemos Ese es muy fuerte Pero tengo coche Este coche ya no sirve Es una caca de coche, corre Corre, corre, que se explota Corre, corre, que se explota Menos mal que está descargado Bien, nos hemos salvado Por los pelos Por los pelos ¿Por qué salieron muchos? Yo quiero entrar aquí Necesito recursos Necesito recursos Aquí he dicho, ¿eh? Cuidado Y después de esta búsqueda Nos vamos a casa Y vemos si hay recursos Suficiente Bien Y si no Para el próximo gameplay ¿Ok? Pues nada ¿Dónde están? Bien, niña, cuidado No te puedo ayudar Tú dale Dale que tú eres fuerte Vale Dale que tú eres fuerte Ok Mira cómo viene Con su calma Como si no hubiese pasado nada Recursos Necesito recursos ¿Qué es esto? Medicinas Ese es bueno Ese es bueno ¿Puedo dejar algo? Uff Que no sé Vámonos Uff Comida Vamos al coche Primero Peso, ¿eh? Ayúdame Que peso Voy a arrestar el coche Toma Toma Y toma Y toma Vamos 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 ¿Vamos? Vamos Vamos Busca más Y bueno Lo que haya señores Lo que haya Yo no voy a hacer más Esfuerzos Ey aquí hay más cosas Cuídame Necesitamos recursos Esto no tiene nada de recursos Una casa puede tener alimento, medicina Que ahí vimos que teníamos medicinas Eso es bueno, vamos Sí, sí, sí Quita, desgraciado Ayúdalo ahí, cuídalo Uh, perdón Jeje, me asusté Toma, toma y toma Ok Ok ¿Dónde estaba? Estaba aquí la medicina, ¿no? Lo cogí todo, hasta aquí Ok No, todavía no Todavía falta un poco ¿Vamos a saltar? Ok Cuídame ¿Qué ha pasado? Ok, vámonos Y bueno señores No he podido conseguir los recursos que necesitaba Eso está lleno de comida o medicinas Así que no llego En el próximo gameplay espero poder conseguir más recursos para poderme mudar Así Me estrelló y me estrellé Para poderme mudar Así que bueno toca regresar A base Y nada Espero verlos en un próximo gameplay Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Este ha quedado un poco largo Voy a tratar de cortarlo Para que no quede tan largo Pero bueno he intentado buscar los recursos Y he conseguido lo que he conseguido Poca cosa Aquí arriba que es Propaganda Vale Pues bueno gente Gracias por tu tiempo Como dije Comenta el gameplay Que yo todos los comentarios los leo Y compártelo Para que otras personas puedan disfrutarlo Como lo has disfrutado tú Que espero que lo hayas disfrutado Y hasta un próximo gameplay Gente Y chao